¡No intente nada! ¿Qué quiere? Te voy a preguntar una sola vez. Y quiero que me respondas y me lo veo. Quiero el nombre de la persona que inculpó injustamente a nuestro padre. Hable ahora o lo mato. Hable ahora o lo mato. Hable ahora o lo mato. Como sursa y pasión. En la oscuridad. Resistiremos hasta el final. Vez en frente al universo y la verdad. Necesitas fuerzas para poder brillar Vete a frente y en el camino encontrarás Ojos en la desante No puedo revelarles el nombre Habla ahora o te mato Para nosotros es muy importante saber identidades infelices Tengo un trato con su hermano Miguel Él sabe muy bien que haré todo lo posible por convencer a esa persona Para que se entregue a la justicia y les pida disculpas Nosotros ya perdimos la paciencia Habla ahora mismo infeliz Máteme si quiere Pero no voy a hablar Está bien Vamos a ver si después de pasar unos días con nosotros Eres tan valiente Vamos ¿Qué piensas hacer hermano? Nos llevamos al policía Sube Yo se lo dije Domingo Usted va a recuperar con nosotros Por las buenas o por las malas ¡Domingo! ¿Dónde se llevan a mi esposo? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Se está rotando Domingo! ¡Domingo! ¡Ya! 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 ¿Ya! ¿Qué está diciendo Agustina? Por Dios Martín jamás haría una cosa así Él lo hizo Me forzó y fue horrible No pretenderá que le crea semejante barbaridad Obviamente todo esto es producto de su imaginación Yo sería incapaz de inventar una cosa así Claro que sí Usted está inventando esto para que yo renuncie a mi amor por Martín No hermana Yo no soy ninguna estúpida Martín es el hombre al que yo amo y respeto con toda mi alma Y aunque usted trate de ensuciarlo con sus mentiras Yo lo seguiré amando ¿Cómo puede estar enamorada de un hombre como ese? Martín es una mala persona Cállese Jamás pensé Jamás pensé Que usted fuera capaz de inventar una cosa así Me duele tanto que no me crea hermana Usted tiene una mente enferma Agustina Por favor Asunción Quítese la venda de los ojos Martín es una mala persona Martín es un hombre honesto Un hombre honesto Que se merece una mujer que lo ame de verdad Matilde no ha sabido corresponderlo Al contrario Solo le ha causado dolor y vergüenza ¿Acaso no se da cuenta que solo la utiliza Asunción? Martín me quiere Agustina Usted es solo su amante y no será más que eso Perdónenme, perdí el control Usted sabe que lo que digo es cierto Y algún día se lo demostraré Pero usted también, Naim Naim dice Siempre sabe Molina Linhara y Pinchiria Mismo persona Nunca dice para Baba Esa no entiende por qué usted no dice para mí Yo callo por Samira ¿Por Samira? Samira y Santo mucho enamorado ¿Acaso esa no mucho importante, Baba? Naim Santo uno Pinchiria Uno bandolero Él y todo hermano suyo Mucho peligro para Orte Yo no cree esa Él no cree Él dispara para mí Pero tú y Martín Ortúzar dispara para ellos Lógico, ellos defiendan ¡Basta, Naim! ¡Usted es otra traidora! Yo no quiere Escucha a usted Yo quiero que usted vaya ¡Fuera! Baba, ¿qué quiere? Quedar solo Yo quiero quedar solo Pero no quiere Toda rodea traidor Yo, yo Ahora Yo, dice Yo, de ahora Vive aquí en Porio Trabaja aquí en Porio Pero no quiere ver cara suya No quiere ver cara a Margua No quiere ver cara a Samira Naim, fuera aquí Baba, por favor Fuera, dice ¡Fuera! ¡Fuera! Espero usted Que nunca traiciona para mí Yo espera Buenos días, hermanita Ignacio Qué alegría despertar Y tenerlo junto a mí No me he movido de su lado Tal como le prometí Le traje su desayuno No olvide que tiene que alimentarse muy bien Tiene que comerse todo ¿Y esto? Es una rama de canelo La trajo Pancracio ¿Pancracio estuvo aquí? Así es, mi amor Él hizo todo lo que pudo Para bajarle la fiebre ¿Usted lo trajo hasta acá? Sí Pensé que Pancracio Era la única persona Que podía ayudarla Y así fue Algún día Tendré que agradecérselo personalmente Ayer Pensé que moriría Me sentía muy mal Lo importante es que gracias a Pancracio Usted amaneció mucho mejor Por eso Me gustaría levantarme Y salir a caminar con usted Rosario, no olvide que solo la familia sabe que yo estoy aquí Si Ortuzar se entera De seguro mandaría a sus hombres para que me detuvieran ¡Ignacio! ¡Ignacio, por favor, haga algo! ¡Haga algo! Los pincheiras se acaban de raptar a Domingo ¿Estás segura? Por supuesto, Ignacio Lo vi con mis propios ojos Eran dos de los pincheiras Se lo llevaron, Ignacio ¿Cómo pudiste entrar? Le saqué la llala, Margarita Tienes que tener cuidado Martín está muy enojado conmigo Y no quiere que nos veamos ¿Qué fue lo que pasó? Se enteró de que Miguel Molina es el líder de los pincheiras Virgen santísima Y yo no pude más que reconocerlo Dios quiera que a don Miguel no se le ocurra venir, ¿eh, po? Él tiene que saber lo que está pasando Rosita Tienes que ayudarme Consígueme un caballo para que vaya a avisarle que su vida corre peligro Pero, mi niña Usted no puede montar en su estado, ¿po? Tengo que hacerlo, Rosita La vida de Miguel depende de mí ¿Dónde se habrán metido Delfín y Santos? Salieron sin decir nada Espero que no hayan ido a molestar a Chavi Le prometí a ese hombre que Santos no se iba a acercar a su hija ¿Dónde se habían metido? Pero se volvieron locos ¿Por cómo se le ocurre traer a este hombre aquí? Lo siento, Miguel Cuidado Se acabó el tiempo Yo tengo un trato con Domingo y ustedes lo saben bien Tenemos derecho a saber el nombre del desgraciado que inculpó a nuestro padre Venga pa' acá, Don Miguel Este policía va a ser otro prisionero hasta que decida hablar Mi niña Puede perder su guaguita, ¿po? No te preocupes, yo voy a saber cuidarme Piénselo bien No tengo nada que pensar, Rosita ¿Cuándo sea terminaré todo esto? Si me quedo aquí esperando, esta pesadilla no va a terminar nunca Me vas a ayudar No hay ninguna razón de peso para tener a este hombre cautivo aquí Siéntese, Domingo Hermano, ¿pero por qué le estás sacando la venda? ¿Por qué no? Sabe perfectamente bien quiénes somos y por qué vivimos aquí No lo intente, Miguel Saque esa arma del cuña Este hombre no se ha evado aquí hasta que no sepamos la verdad No es la forma de hacerlo, eh Lo necesitamos para limpiar nuestro apellido Eso va a ocurrir, por eso les pedí tiempo, señor Yo no hice ningún trato con usted La palabra de Miguel vale por todos Ahora ya no Me cansé de esperar Hermano Si supiéramos la verdad de quién inculpó a nuestro padre Podríamos dar la cara sin tener miedo Además, estoy seguro que Don Chavi me aceptaría como marido de esa amiga Está bien Usted decide cuánto se queda este policía aquí Pero no olvide que tengo poca paciencia ¿Qué pasa si no hablo, señor? De aquí no sale con vida Dígame, José Manuel ¿Usted supo que... ¿Qué destino tuvieron esos libros finalmente? Mire, me temo que mi abuela los hizo desaparecer Es una pérdida enorme Yo estoy seguro que esos libros les hubiesen sacado un excelente precio, Monami Mire, tenemos que tratar de recuperarlos ¿A ustedes qué les pasa? A nosotros nada, madame No es cierto, Francisco Por supuesto ¿Qué nos va a pasar? Con Bernardito estábamos comentando que están más nerviosos que de costumbre ¿De dónde saca que estamos nerviosos, madame? Ustedes últimamente han estado muy misteriosos En especial usted, Francisco ¿Yo? ¿Por qué? Cuando estuvimos en Santiago, apenas leímos la nariz Usted nos comentó que estaba muy ocupado con un proyecto muy importante Se puede saber de qué se trata Lo siento, pero no es posible Es un secreto ¿Y es un proyecto de los dos? Es güey ¿Tiene algo que ver con la fotografía? No, no tiene nada que ver con la fotografía Permiso Joven José Manuel Sotomayor Buenos días Buenos días ¿Qué se le ofrece? Lo va a tener que acompañar, joven Sotomayor Usted queda detenido por ofensas a la moral y a las buenas costumbres Como autor de un libro de fotos cochinas Perdón, José Manuel es un artista No se lo pueden llevar detenido Uy ¿De qué libro están hablando ustedes? Me gustaría al señor José Manuel Él es el autor del libro José Manuel, no me diga que Usted publicó un libro con las fotografías Dios mío, creo que me voy a desmayar Señoritas, creo que ustedes también van a tener que acompañar al joven José Manuel Hasta el lugar de detención ¿Cómo se le ocurre? Ustedes también están detenidas por la misma causa ¿Cuál es su nombre, joven? Francisco del Canto ¿Y tiene algo que ver en esto? Él puso el dinero para que se publicaran Francisco Disculpen, me sigue Entonces están todos detenidos Andando Allá Me sigue Irma, gérrame un plato de comida Que vengo con hambre ¿Y vos dónde andás? Hay que no estarí tonto del día Que don Martín te encarguaron Apúrate Que tengo que volver a salir Oye, Irma ¿Y cómo seguirá el pairecito? Ahí Medio chullego Pero con todo lo que come ese caballero Es capaz de aguantar hasta un cañonazo No puedo creer que Martincito le haya disparado ¿Lo hizo por defenderse don Domingo, po? ¿Y a vos qué te pasa, Rosa? ¿Qué está ahí con esa cara? ¿Nada? Debe estar así porque otra vez le encerraron a su patrona Ven, ay, ¿y por qué don Martín anda tan agisado, eh? Algo tiene que haber pasado ¿Y este tarugo que ha sacado? ¿Quién lo invitó a ver él? Margarita Señora Irma Acompáñenme Están detenidas Detenida yo ¿Y se puede saber por qué, señor? Sí, señorita Está detenida por haber aparecido en un libro de mujeres piluchas No, no se llena, mi mamita A ver, a ver, a ver Vamos por parte acá ¿De qué libro está ahí hablando? A ver Este caballero está mal de la mollera, Florior No se hagan las en las chacras, señora El único que está tan mal a mi mujer aquí hoy yo ¿Escuchaste, perejil jiroja? ¿Qué hijo de lo que hiciste, collón, caeré? Suéltame, guaso bruto Ya, 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 vamos andando Nadie se lleva a mi mujer de ahora Ven la voy a llegar presa a las dos Por haberse sacado fotos en pelota Para el joven José Manuel Sotomayor Te quedó claro Ya, vamos andando Quiero, es un cajejito, señor Muchas gracias Señor Fue usted el que me ayudó cuando yo estuve enfermo, ¿no? Usted fue al hospital y me ayudó Hijo y hoy Le quiero dar las gracias por todo ¿Qué está diciendo? Dele las gracias a un Miguelito, me le veo ya Domingo Si bien yo no estoy de acuerdo con el proceder de mis hermanos Para mí es muy importante saber Quién fue la persona que inculpó a nuestro padre Me alegro que lo entienda, hermano Necesito que Que comprendan las razones que tengo Para guardar silencio por el momento A ver, ¿y si se puede saber cuáles son esas razones? Necesito convencer a una persona Para que declare ante la justicia Y asegurarme de que ustedes No van a tomar venganza en contra de ella Bueno, pero eso no es la circunvencia, hombre Necesito que se haga justicia, señor ¿Y si no logra que esa persona declare? Lo voy a lograr, señorita ¡Quiero el nombre de esa desgraciada ahora! ¡No, Delfín! ¡Soto Mayor, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué él supuestraron a Domingo? Eso no le importa Por supuesto que me importa Él forma parte de mi familia Y además ha dado pruebas suficientes de ser un hombre honorable Vengo a interceder por él Quiero que lo liberen cuanto antes ¡Ya, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón, señores! ¡Cabrón! 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 ¡A ver, a ver, la detenida! ¡Guarda el silencio! ¡Se hará que hará aquí Hasta que me ordenen qué hacer con usted! ¡Usted se volvió loco, señor! ¡Van a pagar muy caro por lo que están haciendo! Por primera y única vez estoy de acuerdo con usted, Luisa ¿Cómo se atreve? ¿Cómo tiene cara para encerrarnos junto a estas mujeresuelas? ¡Oiga, señorita! Nosotros creíamos que veníamos a atender a don Martín No teníamos idea que veníamos a esto ¡Cállese usted! ¡Cochina! Nunca debí dejarme arrastrar esta locura Si mi familia me echa de la casa, no sé qué voy a hacer ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! Lo lamento tanto como usted, querida amiga De verdad, créame A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Martín! Gracias a Dios ¡Martín! ¡Silencio! ¡Martín, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! Don Martín Estas mujeres se encuentran detenidas Por estar haciendo cochinar ¿Cómo es eso? Explíquese Aquí los detenidos José Manuel Sotomayor y Francisco del Canto Publicaron este libro con fotos de estas mujeres en pelota ¿Usted hizo esta cochina, José Manuel? Mire, déjeme explicarle ¿Usted lo hizo, sí o no? Güey ¿Usted, Asunción? Le aseguro que todo tiene una explicación, Martín De usted me puedo esperar cualquier cosa, Luisa Pero usted, Bernardita ¿Y ustedes, par de chinas, de general, no más? Déjeme, no más A vos, te voy a dejar matarte, rey ¡Ay, pero por Dios, cuidado! El delito sería ofensa a la moral y a la buena costumbre Don Martín, como estamos bajo sus órdenes Usted tiene que decidir qué hacer con lo detenido Este hombre guarda un secreto importante para mi familia Y no se irá de aquí hasta que no lo diga ¿Cuál secreto, Domingo? Él sabe el nombre de la persona que inculpó a nuestro padre ¿Es verdad eso? Así es Sí, así es Y hace rato que estamos esperando que nos diga la verdad Utilizando la fuerza no logrará nada, señor ¿Va a arriesgar su vida por un hijo de puta que nos cagó a mí y a mis hermanos? Le propongo algo, Miguel ¿Qué cosa? Déjeme a mí hablar con Domingo Tal vez pueda obtener lo que ustedes quieren Deje que lo haga ¡Yo no estoy de acuerdo! ¡Yo tampoco! Domingo es un hombre sensato Yo estoy seguro que él entiende lo importante que es para ustedes saber ese nombre Tranquilo, por favor A ver, déjenlo, déjenlo ¡Déjenlo, lo estoy diciendo! ¡Miguel! Dejemos que Ignacio hable con él Déjenlo solo ¿Cómo está su hermana? Ella está estable Pancracio logró bajarle la fidel Me alegra mucho Ojalá pueda ser que este tipo hable Lo intentaré Como se habrá dado cuenta, Domingo Su vida corre serio peligro Delfín no lo dejará salir de este lugar Hasta que obtenga lo que quiere de usted Así es que por su bien Le aconsejo que me diga lo que sabe ¿Alguien tiene algún descargo que hacer antes de tomar una decisión? Martín Si hay aquí algún culpable Ese no es otro que José Manuel Sotomayor Este estafador Abusando de nuestra confianza Nos engañó de la peor forma Martín, aunque se trate de mi sobrino Lo que dice esta mujer es cierto, Martín ¿Y las engañó a todas? ¿Y qué cree usted? A mí jamás se me informó que esa fotografía iba a ser usada para un libro Este delito es muy grave, don Martín El joven y su amigote son unos degenerados No se preocupe, Sofanor Las venas serán durísimas Don Oligario Soncha, tío, buenas tardes ¿Cómo estás? Aquí trabaja, Oligario Don Oligario, bueno, siempre veo usted Qué bueno Yo vine porque quería explicarle Por qué no asistía al matrimonio de su hija Lamentablemente surgió un problema en mi casa No, no se preocupe, don Oligario Yo quiero decir usted Matrimonio, hija, Samira, no hace Ella no casa ¿Y por qué no? Mire, mire Historia larga Historia, historia Duele el corazón mía Yo disculpo usted, pero yo prefiere no hablar a esa ¿Entiende? Créame que lo siento mucho No, tranquilo, no preocupa Mejor, mejor, ¿por qué no cuenta? Familia suya ¿Cómo está familia suya? No, está muy bien Mi hija Rosario Está muy enferma Y eso nos tiene muy preocupados No, tranquilo, Don Oligario Yo seguro ella tiene esa cosa ¿Cómo llama usted? Redlust Refrijo Refrijo Algo, sí Yo pienso, usted preocupa Si ella tiene algo duro Algo Esa cosa llama tubercul... Tuperculolo Tuperculosi Algo No diga No diga, don Oligario No, no diga, don Oligario Mire Mire, yo, yo, yo Yo pide, pide, pide a la que ayude Hija suya Yo, yo Yo, yo, yo pide Ella no pasa nada Yo, yo entiende Yo entiende, yo entiendo Usted cuando Hija, hija nuestra Sufre Uno Padre Sufre más de ellos Sufre más de ellos Yo entiende bien usted Cuanto sufre Don Oligario Ay, disculpa Tranquilo Disculpa Yo, yo separo a familia mía ¿Cómo? Yo, yo Deja a ellas Ay, disculpa Yo, yo Deja a ellas Yo Y ahora vive aquí Emporio Yo Trabaja y vive aquí Emporio San Jorge Pero Algo Se podrá hacer Todavía Ustedes son una familia Tan unida No, no diga Don Oligario No, yo lamenta Dice usted Pero toda ella Traidora Toda ella Traiciona para mí Salvo Hija mía Ella única Fiel Para mí Toda resta Ella traiciona Pero ¿Qué le hicieron Para que usted Se alejara De la familia? Don Oligario Yo, yo Yo puede Confiar a usted Secreta Sí, por supuesto Toda ella Tanto tiempo No dice nada Santos No vio esa mera Era una Pinchiria Mira usted Una pinchiria Lo lamento mucho Pero yo no entiendo Usted no hace Oh, oh Sorpresa suya Nada Yo Ya lo sabía Espero que Shady vuelva Esta a su casa Baba Tiene grande razón Él siente Traición Baba está siendo Mucho injusto Él no quiere escuchar Hombre No sabe Escucha Berto Yo siente mucho mal Toda esta culpa mía No diga esto, Samira No tu culpa Solo pasa Yo pienso Mejor usted le hace Arrepiente, ¿verdad? Y olvida Pinchiria Para siempre Está fácil Dice para usted Ya La Yo Una persona Incapaz Traiciona Para Baba Él Un ejemplo Yo Ayuda Samira Bueno Yo voy a caminar un poco Para pensar Aprovecho de buscar alguna hierba Umi Yo quiero que usted sepa Que si Baba continúa con idea Demanda usted a la Palestina Yo voy con usted Shukran Única 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 Última Última Estúpida Entera Sí Única Última No No Chadi Usted ha actuado de buen corazón No Algo parecido me sucedió a mí Que bueno Me decepcionó mucho Cuando supe que mi hijo era uno de ellos Bueno yo prefiero que tiene hija Hija traidora y no hija bandolera Mira Usted No disculpa Disculpa don Oligario Yo no quiero decir así Todo sale sale No No piensa yo Dice Si Pudiera darle un consejo Si usted me permite Pero yo feliz Usted dice ¿Qué dice? Yo escucho Escuche muy bien Las razones que tuvieron Para no decirle la verdad Pero no sirve nada Don Oligario Yo escucho toda razón Ella dice Pero fue peor Fue peor Bueno Ya tendrá tiempo para perdonar Yo Yo segura Vas a tanto tiempo Yo saca el dolor Este corazón mío Yo segura Tanto tiempo Bueno El dolor es inevitable amigo Mira amigo Puede Puede Dice usted amigo Si claro Yo 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 Solo quiere Yo solo quiere Piensa Tiene tanto dolor Yo dice ¿Por qué Sufre? Tanto primero Toda guerra Yo tiene Guerra Duele Tiene Deja familia Tiene Deja amigos Tiene Aprende Vive Va Y se extraña Yo Solo quiere Tranquila Yo Solo quiere Paz Esa Esa Quiere Sí Claro Yo también Quiero lo mismo Usted Usted Entiende Yo Entiendo Usted Me alegro Mucho De que haya dejado Libre a las señoritas Miren la que se tenía Guardada El rotito Nunca pensé Que usted era capaz De hacer una cosa así Pues ¿Por qué dice eso Martín? Porque yo pensé Que usted era De las chacras Pues amigo Incluso llegué A pensar Que era medio Para el otro lado No 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 Por ningún motivo Si yo le entregara esto A un juez Usted pasaría Varios años En la cárcel ¿Se da cuenta? Martín Usted me conoce Muy bien Usted sabe Que yo soy Un artista Un creador Un poeta De las imágenes Yo nunca Hubiera pensado En hacerle daño A nadie Ni menos Cometer un delito Mesías Un delito Y un atentado Contra la sociedad No se olvide Sí Estoy muy arrepentido Muy arrepentido Mire Si hubiera sabido El revuelo Que esto hubiera causado No hubiera invertido Mi tiempo Ni mi dinero En esto Mesías El dinero De su abuela Querrá decir usted Sí ¿Sabe? Yo podría entregarle Esto a la policía Pero no voy a hacerlo No Eso siempre y cuando Usted me haga Un pequeño favor Por Por supuesto Por supuesto Mesías Dígame lo que quiera Pídame lo que quiera Mejor Quiero que me presente A la dama Que sale en esta foto Si usted lo hace Olvidamos este asunto Para siempre ¿Qué me dice el artista? La verdad Domingo Es que no entiendo Por qué usted No me puede decir El nombre de esa persona Usted no está preparado Para escuchar La iluminación Por supuesto Que estoy preparado Se lo diría Solo si usted Me ayuda a convencer A esta gente Que es mejor esperar Para que esa persona Aclare todo frente a la justicia Y que no cobren venganza Por supuesto Que le voy a ayudar Cuente con mi palabra Ignacio El nombre de la persona Que inculpó injustamente A Santiago Molina El padre De los Pinchay Es Carmen Sotomayor Su abuela ¿Y? ¿Hacemos trato O no hacemos trato? Mire, me encantaría Poder complacerlo Pero Va a ser muy difícil Muy difícil Entonces no tenemos Nada más que hablar Mi generosidad Tiene un límite Voy a hablar con Sofanor Para que se lo lleve A Linares Me han contado Que en la cárcel A los señoritos Como usted Los tratan muy mal Martín, Martín El punto es que Ella es una mujer salvaje Es una fémina Que no tiene nada en común Con las otras mujeres Que usted ve ahí Ella es una criatura Del bosque Una mujer Libre Como el aire No sé por qué Pero a mí me parece Haberla visto antes La verdad Es que no creo Que la haya visto Mesías Mire, si usted quiere Puede elegir Cualquiera de las mujeres Que usted ve ahí Dígame lo que usted quiera Mesías Yo quiero a esta Pero me doy cuenta Que no es posible Ya Andando Lo voy a entregar A la policía Vamos Está bien, Martín Está bien Hago lo que usted quiera Se lo prometo Quiero que me traiga A esa mujer Se la traeré Mesías Se la traeré No puede ser Fue su propio padre Que me lo dijo Ignacio ¿Cómo? Él lo sabía Y no hizo nada Tengo la impresión De que se enteró Tiempo después Si cayó Fue para Para proteger A su abuela ¿Qué más lo sabe? Aparte de nosotros Y su padre Luisa Mi padre No debió haber Guardado silencio Ignacio Necesito que me dé Su palabra De que los pincheiras No se van a enterar De la verdad No antes de que yo Hable con su abuela Y la convenza De que diga la verdad Y pida perdón Domingo Ellos deben saberlo Ignacio Se imagina De lo que podría ocurrir Ella tiene que asumir Su responsabilidad Arruinó la vida De toda una familia ¿Cómo no se da cuenta? ¿Usted sabe por qué lo hizo? No conozco Las razones de fondo Mi propia abuela Se da cuenta Domingo Algo así No se puede perdonar Tranquilo Ignacio Esto Esto hay que tomarlo Con mucha calma Y con absoluto control Ya se acabó el tiempo ¿Vas a hablar sí o no? Tranquilo de fin Nunca voy a olvidar todo lo que has hecho por mí Mi niña Mi niña Cuídese Que Dios me la proteja No te preocupes Y recuerda No le digas nada A nadie Se lo prometo Mi niña Debo partir Adiós Adiós Estamos esperando la respuesta Si sabe algo Dígalo ahora Ignacio Domingo no me dijo nada Está mintiendo No me puede decir el nombre de esa persona todavía Vas a hablar o te despides de este mundo Ignacio Ignacio no Domingo es un hombre sensato Y usted lo sabe No lo escuche hermano Si quieren saber la verdad Mejor que confíen en él Ignacio no lo engañaría ¿De qué lado está Trinidad? Este hombre se comprometió Para mediar entre ustedes Y esa persona Va a hacer todo lo posible Por aclarar la verdad Tienen que darle tiempo Déjelo libre Miguel Se lo pido por favor Ábreme la puerta No porque me hayan pegado Tú mereces yo nomás Te voy a darse mierda Ábreme La que me fuiste a Jere Yo no sabía nada Que la pagó un libro Por Floridor Y no te enseñó La collonca vieja de tu madre Que yo era el único Que podía verte en pelota Claro que me enseñó Pues si vos soy mi marido ¿Por qué lo hiciste entonces a Jere? Para darme un gusto ¿Qué gusto queríais darte a Jere? Es que me veía tan relinda Floridor Pero como vos soy un guaso bruto No entendís nada Y no me decís ni una cosa ¿Qué cosa querís que te digas, Jere? Cosa linda Cosa linda Cosa linda Cosa linda ¿Qué querís que te digas, Jere? ¿Qué querís que te digas, Jere? Ya te comprendí, Jere? Ya, Boyonca Yo te voy a decirte, Jere Cosa linda Cosa linda Querís que te digas, Jere Cosa linda ¡Cosa linda! No, no, no. Shh. Señora Matilde. Gracias a Dios, Marua. ¿Qué le pasa? Es mi hijo. Tranquila. Ay. Me duele mucho. Yo la llevo para su casa. No, no, a mi casa no, no puedo volver. Lléveme con usted a su casa, por favor. Se lo ruego.